El fútbol siempre da revanchas. Dolor al que le duele es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com para que leas nuestras columnas y conozcas más detalles de los temas que aquí tratamos. Tras la doble jornada de la eliminatoria de la Copa del Mundo, donde Venezuela derrota a Paraguay, hay muchas revanchas que se lograron. Una de ellas es la de Alexander González, que en 2020 jugaba para el Dinamo Bucarest de Rumania. Este club no le pagó al caraqueño, que no le quedó más remedio que abandonar la institución. Y tras un breve paso por Málaga, llegó a reunirse con un grupo de futbolistas que estaban sin equipo para poder mantenerse entrenando y seguir con ritmo competitivo. Tras un semestre sin jugar en un club formal, llegó la oportunidad de irse al fútbol de Armenia. Y prácticamente empezando de cero, a lo largo de toda una temporada, terminó campeón de ese país con el Piónic. Luego llegaría el Caracas Fútbol Club, su actual equipo, y Alexander González regresó a la selección. Fue electo en el once ideal de la Conmebol tras la doble fecha. Fue sin duda el mejor de Venezuela en la doble jornada. Otra de esas revanchas la encontramos en Salomón Rondón. Muy criticado por su falta de gol en los últimos tiempos, pero que cada vez que va a jugar con la Vinotinto, siempre hay una altísima probabilidad que sus goles lleven al triunfo, como sucedió con el penal anotado ante los paraguayos. Otra revancha la encontramos en Rafa Romo, el que fuera arquero del primer mundial que disputó Venezuela en cualquier categoría, por allá en Egipto 2009. Rafa Romo prácticamente se había quedado fuera de los planes de la selección en los últimos años. Hoy vuelve ante la ausencia de Fariñes, y se ha convertido de los más destacados que tuvo Venezuela. Y finalmente, creo la revancha más importante. El abrazo y el grito de gol de los casi 40 millones de venezolanos. Algo que nos hacía mucha falta como país. Tras una primera doble jornada eliminatoria de la Copa del Mundo, comenzar al menos con la mitad de los puntos logrados. Aquel gol de Salomón en Maturín todavía hoy se festeja, y tiene abierta la ventana de la ilusión Vinotinto para el 2026. Duélale al que le duela.